El presidente del Senado de Puerto Rico, José Luis Dalmao, el honorable Edgardo Feliciano, autor de la medida que estaré firmando en el día de hoy, el proyecto de la Cámara 339, la honorable Josephine Rodríguez, representante o autora de esta medida, la honorable Lisi Burgos, representante de igual manera y coautora de esta medida, la honorable Wanda del Valle, representante y coautora de esta medida. Esta medida tiene el título Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta a Shanti. Es una medida que fue presentada por 15 representantes de todas las delegaciones y contó con el aval de todos los representantes y senadores de nuestra Asamblea Legislativa. La alerta a Shanti se activará de manera expedita por el negociado de la policía cuando una persona mayor de 18 años pudiera entenderse que está desaparecida o secuestrada. La medida va a incluir a personas que sufran de discapacidad física o mental comprobada. Aunque se le da la jurisdicción primaria al negociado de la policía para ocuparse de operar el plan de alerta, otras dependencias del gobierno tendrán un rol importante, como el Departamento de Transportación y Obra Pública y el negociado de manejo de emergencias. La alerta se emitirá con un sonido distintivo y debe leer, como voy a indicar, esta es una alerta Shanti para una persona desaparecida o secuestrada. Se disminuirá lo antes posible siguiendo las guías del Sistema de Alerta de Emergencia, EAS, por sus siglas en inglés. El DITO hará disponible los carteles electrónicos ubicados en las vías públicas para la emisión de las alertas, las cuales van a incluir información descriptiva de la persona desaparecida y la dirección del último lugar en que fue vista. El origen de esta medida es que en el año 2018 el presidente de Estados Unidos firmó una ley similar. Sin embargo, en Puerto Rico no se había tomado acción hasta ahora. Y otra vez, esta medida lo que busca es cubrir a una población que hasta el día de hoy no le aplicaba las alertas que tenemos disponibles. Por ejemplo, la alerta Amber para niños, personas que tienen unos de 18 años y que están desaparecidas. De igual manera, la alerta Silver, que es la que le aplica a personas mayores de 60 años y que tienen condiciones de Alzheimer o otro tipo de demencia y también pues están desaparecidos. Ojalá que nunca tengamos que utilizar la alerta Ashanti, pero de ser eso necesario, pues ahora tenemos una ley que, como dije al principio, todos los miembros de la Asamblea Legislativa han avalado para bien.